¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor, un gusto estar junto a ustedes desde Canal C Argentina para presentarles Córdoba al Mundo. Y estamos regresando con nuestro programa después de este prolongado fin de semana largo, donde también hubo un adormecimiento de los mercados, que despertaron este lunes con reacciones desfavorables, digamos así, porque el dólar, el dólar blue nos estamos refiriendo, ha vuelto a tocar un nivel récord en toda su historia y también récord para la gestión de Javier Milei, ha llegado a 1330 en Buenos Aires, pero aquí en Córdoba hubo ventas que inclusive se realizaron bastante por arriba, 1345. Todo esto acompañado por una baja de alrededor del 3,5% en las acciones argentinas, no solo aquí en Buenos Aires, en el Merval, sino también las acciones que cotizan en el exterior. Y el riesgo país que volvió a subir y está arriba de los 1.800 puntos de acuerdo a la última estimación del JP Morgan. Y todo esto, explican algunos de los observadores en el mercado, se justifica porque hay una gran expectativa y una gran volatilidad por las dudas que siguen surgiendo en torno a la ley de bases y también a la ley impositivas, porque hay serias dudas sobre qué es lo que en definitiva puede llegar a aprobarse en la Cámara de Diputados, si la Cámara de Diputados va a insistir en su sanción frente a artículos que no pasaron por la Cámara de Senadores, las repercusiones políticas que esto eventualmente podría llegar a tener entre el Gobierno y aquellos senadores a los que se llaman dialoguistas que aceptaron votar en general la ley de bases con las concesiones que se hicieron, por ejemplo, en el tema de privatizaciones. Pero ya lo ha dicho el Gobierno, quiere insistir precisamente en este tema, de manera muy especial en lo que se refiere a Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino y también en el caso de AISA, porque se sabe que tan solo esas tres empresas significan una pérdida para el erario público que está cercana a los 14.000 millones de dólares anuales. Es decir, esta es una cifra que, en un momento en que dice Javier Milei que no hay plata, es prácticamente insostenible. Pero ha sido moneda de cambio para que, en definitiva, este proyecto, que es fundamental para que se pueda llevar adelante todo el plan que tiene en mente y que ha anunciado Javier Milei, salga adelante, ha habido que hacer, lógicamente, concesiones. Y, al mismo tiempo, hay dudas sobre cómo va a terminar de desarmar o arreglar el Banco Central todos los pasivos, los pasivos remunerados, porque se sabe que hay bonos que surgieron como consecuencia de una disposición de un seguro que se llama PUSH, que lo puso Sergio Massa y que se ha mantenido a lo largo del tiempo, y que está afectando, según los cálculos más difundidos, alrededor de 16 billones de pesos. ¿Qué puede haber? ¿Un canje por nuevos bonos? Es fundamental que este tema exista una determinación pronto, porque es la única forma que se pueda llevar adelante la aspiración que tiene el gobierno para un futuro cercano, que es la eliminación del cepo, porque, de otra manera, no va a haber posibilidades de que la gente que nos está mirando desde el exterior tenga certezas de qué es lo que puede llegar a acontecer fundamentalmente en la Argentina. Y eso es lo que está esperando el gobierno nacional, que haya anuncios importantes, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, teniendo en cuenta las visitas que ha hecho Javier Milley al Silicon Valley en los Estados Unidos. Pero también hay otros aspectos que no dejan de tener importancia mirando hacia el exterior, porque, que no lo decimos desde ahora, lo decimos desde siempre, el tema de la seguridad jurídica. Esta disposición de la Cámara de Casación Penal, en el caso Calcaterra, que lo está eximiendo a Calcaterra del delito de pago de sobornos y pasando la causa al fuero electoral, donde únicamente tendría que pagar una multa del señor Calcaterra, hace que una de las causas más trascendentes y más bien fundamentadas, y con una prueba evidente y con declaraciones y con arrepentidos y con detenidos, pueda llegar a caerse, porque aunque algunos juristas llegan a decir que no es aplicable el caso Calcaterra al resto de los que están involucrados en la causa de los cuadernos, hay otros que dicen que sí, que puede ser una especie de banderola por la cual puedan salir dentro de esto que es un monumento a la corrupción. Y cuando se sabe que no hay sanciones para la corrupción en un país, es muy difícil que podamos tener inversores serios que vengan a trabajar al país en serio y no a hacer una bicicleta financiera. Veremos en definitiva qué pasa con todo esto, sobre todo en una semana que es decisiva en el Congreso Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!